Por eso, aunque les moleste a nuestros adversarios, ojalá y vayan comprendiendo que yo no me voy a quedar callado si ellos siguen impulsando el regreso de un sistema de corrupción y de injusticias y de privilegios. No, no, queremos justicia para México, queremos democracia y es mi obligación como presidente. Como si estoy viendo que hay una pandilla de rofianes hambrientos de dinero, que no les importa el bienestar del pueblo. Si soy autoridad, si soy presidente, ¿cómo no los voy a denunciar? ¿Cómo no cuando menos le voy a informar al pueblo de que están acechando y que quieren regresar a robar? Estoy obligado a hacerlo. ¡Gracias!